Tráiganme la otra cubeta de cerveza Pero ya traigo dinero en la bolsa ¿Quién me quiere acompañar? Quiero invitar a mi gente otra vez a barrandear Ando por entre la lumbre pero yo la sé apagar No lo hago como costumbre porque me puedo quemar No hablemos de cosas tristes y denle vuelta al morral Que las cobras del desierto y la banda por igual Los quiero toda la noche porque las quiero gozar Si se acaba el morralito le sacamos al costal Salió de vuelta a la luna Yo me tengo que marchar Hoy me acompaña la güera La quieta pa' descansar Si Julián ¿Qué pasa? Mi comandante Estamos en función mi comandante Está muy bien mi comandante Cambio y fuera Cayeron Vámonos Hoy me la ripo por tierra Si regreso hay que volar Por el aire no hay retene Y yo controlo el radar